... ¡Cabamos la flaca! ¿Qué ha habido? ¡Ven a esa cámara! ¡Ya está! ¡Cabamos la flaca! ¿Cómo se vuelve a la carretera? ¡Qué rollo! ¡Si me invitas a algún lado con gusto me voy contigo! Y aquí no hubo ni un testigo creo que le podré mentir Bonita no llores más y vámonos de una vez Ella dijo aquí en cortito hay un motel que es japonés Yo según nada pendejo acepté un dos por tres Y le dije no estés triste vamos a pasarla bien Y así como se los cuento exactamente es como fue Y no les miento en el momento pensé que la conquisté Pero ya después capié que ella me estaba esperando Y nunca existió la Durango algo malo estaba pasando No me paré corto a echar gas dije tengo que orinar Me bajé me metí al baño y en corto empecé a afiliar Y guaché las camionetas unas cuadras más atrás Se me borró la sonrisa y pensé me quieren quebrar Agarré mi celular pa' abarcarle a la bandera Le dije no andar cazando a que no encontré la estanzuela Me dijeron que les diera diez minutos nada más Que no fuera pa'l motel que regresara para el bar Eso me pasa por andar de cachondo Buscando perras por toda la ciudad Me quieren aventar a un pozo muy hondo Pero seguro se la van a pelar En corto corrí al rafón y me subí acelerando Le dije mami perdón tengo que volver por algo Agarró el volante y dijo yo no puedo regresar Si nos vamos pa'l motel por favor déjame bajar Le dije vieja pendeja nadie va a bajar de aquí Por poquito y me la picas pero ya te descubrí Ahora cuéntamelo todo en corto si quiere vivir Me dijo yo no se nada me pagaron por venir Que chingados te pago te lo juro no se quien Dos señores bien vestidos solo los miré una vez Me asomé al retrovisor y watché las camionetas Era una suburban green y hice otra troca bien paleta Le metí la pasta al fondo directito para el bar Ya me estaban esperando dos tres macizos del clan Me hablaron al celular carnalito donde estas Le dije me van siguiendo en un minuto estoy por ahí No te preocupes por nada todo va a salir muy bien No saben con quien se meten pero ya van a saber Ya estamos todos aquí parados en el callejón Tú te metes hasta el fondo y aquí le damos topón Voy llegando ya que no déjame meto pa allá Espero que los objetos tengan huevos para entrar Tal y como me dijeron entré por atrás al bar Y las trocas en caliente se metieron sin pensar Eso me pasa por andar de cachondo buscando perras por toda la ciudad Me quieren aventar a un pozo muy hondo pero seguro se la van a pelar Cuando bajé del Camaro ya los tenía rodeado Los bajaron a todos en corte y los desarmaron Eran seis malandrines estaban todos culiados Los llevamos al terreno a ver quien los había mandado Ya que estaban amarrados comenzaron a cantar Ellos mismos lo planearon e intentaban levantar Porque era el dinero fácil de este mundo ya se van De la morra y los seis vatos nadie nunca supo más Eso les pasa por andar de bañosos Por no fijarse a quien se quieren chingar Ay pa la otra fíjense bien duroso Que si me topan ya saben pa donde van ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!